En este módulo vamos a estar trabajando con respecto a la personalización de la fotografía del autor que aparece usualmente dentro de cualquiera de las publicaciones que tú hagas. Regularmente cuando nosotros tenemos una instalación nueva de WordPress y empezamos a trabajar en nuestro sitio, esta fotografía no aparece. Yo creo que sería bueno el que apareciera quizás tu foto, a lo mejor tú eres la persona que está escribiendo los mensajes y pues al tenerla obviamente se vería mucho mejor que no tener nada tal y como te das cuenta de este lado. ¿Cómo nosotros podemos lograr eso? Pues bueno, en primer lugar quiero que verifiques algunas cosas dentro de tu control panel de WordPress. Quiero que vengas a los usuarios y de este lado donde dice tu perfil quiero que revises que tengas tu correo electrónico correcto y quiero además que lo copies porque lo vamos a utilizar en un momento. Asegúrate de tener tu nombre, etc. Y de este lado tener un poquito de información acerca de ti, tu biografía. Si es que tu tema te permite mostrar este tipo de información, de igual manera puedes poner tu sitio web que obviamente es este mismo en el que estamos trabajando y si tienes una cuenta de Google Plus la puedes poner de este lado. Una vez que tú tengas esta información correcta le das actualizar. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a venir a una página que se llama gravatar.com Escríbele nada más gravatar.com Yo como me encuentro en Estados Unidos enseguida me trae al sitio que se encuentra en este país y lo que vamos a hacer aquí es crear una cuenta. Cuando nosotros creamos una cuenta en esta página nosotros tenemos la posibilidad de crear nuestro perfil con una fotografía. y al colocar el mismo correo electrónico que nosotros tenemos acá de este lado automáticamente la foto aparecería en nuestra página. Suena un poquito raro pero así es como funciona. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a crear una cuenta aquí mismo vamos a darle aquí crear un nuevo gravatar le damos un clic y me lleva a esta próxima página. Lo que sucede aquí es lo siguiente, que te va a pedir esta misma que tú crees una cuenta dentro de wordpress.com Si tú ya tienes una cuenta con ellos pues vas a entrar con tu información pero si tú no tienes una cuenta creada en wordpress.com entonces aquí es donde nosotros vamos a crearla en este momento. Aquí abajo automáticamente después de que yo puse el correo electrónico me generó un usuario de manera automática pero aquí me está diciendo que no está disponible déjame cambiarlo bueno pues puse este usuario página demo tutorial este sí está disponible y a continuación vamos a poner una contraseña cuando yo le doy sign up pues me tiene que crear la cuenta me dice aquí que me han enviado un correo para que yo lo confirme abro mi correo electrónico y voy a confirmarlo en este caso nada más voy a copiar el enlace porque tengo otro navegador por defecto y aquí lo coloco para confirmar este correo electrónico que acabamos de colocar en la cuenta a continuación le voy a dar entrar agravatar y hasta este punto yo ya tengo todo listo ya estoy dentro de mi cuenta si tú puedes observar aquí arriba tengo ya mi correo electrónico aquí lo próximo sería colocar la fotografía que nosotros necesitamos esto se puede lograr de dos maneras una de ellas es ingresando a mi perfil y ahí en mi perfil voy a poder colocar la fotografía que yo necesito pero en esta misma página que me encuentro ahorita me dice que yo no tengo una fotografía de este lado yo le voy a dar clic aquí para que me dé la posibilidad de subir una fotografía ya sea tomada de internet o previamente que yo ya hubiera subido o en este momento subirla directamente desde mi computadora voy a seleccionar esta opción a continuación me trae a esta próxima página le voy a dar aquí buscar esa foto localizo una carpeta obviamente donde tenga mi logo o mi fotografía la que yo quiera poner en este caso pues aquí ya la encontré le voy a dar abrir y a continuación le damos next o continuar de este lado me dice que la recorte en caso de ser necesario si esta foto tú la quieres ajustar de aquí de las esquinas tú puedes modificar digamos la posición de cómo se va a ver esta por medio de estos pequeños controles en las orillas yo en este caso la voy a dejar tal y como se encuentra aquí me está mostrando la vista previa de la imagen pequeñita y de la imagen más grande le voy a dar aquí crop and finished para que termine el proceso y automáticamente quede esa foto ya seleccionada aquí tienes que seleccionar un rating esto quiere decir si esta foto es apta digamos para que la vea todo el público o si tiene algún rateo por ejemplo como X en este caso pues es G que quiere decir que es para toda la familia no tengo ningún problema y básicamente aquí ya en mi cuenta de demo arroba página demo.name que es mi correo electrónico primario aparece ya esta fotografía que tú estás viendo de este lado tú puedes agregar más imágenes pero es más que obvio que nada más vas a tener una en tu perfil y pues si tuvieras alguna otra más pues podrías quizás cambiarla más adelante ¿no? como tú decías y básicamente ese ya es todo el proceso si tú vienes a tu página y refrescas está supuesta esa fotografía a verse tal y como te das cuenta así de sencillo y pues aquí la tenemos se ve bastante bien comparado a a lo que teníamos anteriormente que era prácticamente nada ahora yo no sé si tú estés siguiéndome con este tema o tengas otro tema que estés utilizando u otra plantilla pero en algunos casos se te da la oportunidad por medio de la plantilla de que tú des un clic a la foto y a lo mejor la gente pueda saber un poquito más acerca del autor si ese es tu caso de manera opcional tú puedes regresar a tu cuenta de gravatar de este lado y en tu perfil puedes agregar información acerca de ti como por ejemplo tu nombre tu apellido el nombre como se mostraría en tu perfil público digámoslo así en este caso se toma en cuenta el usuario que yo creé en esta cuenta puedes colocar también tu localización y agregar de este lado un poquito de información acerca de ti una vez que tú llenaras esta información le puedes dar salvar y automáticamente los cambios quedan ya dentro de tu cuenta de este sistema tienes también una foto galería tú puedes agregar imágenes de este lado tú puedes agregar tu sitio web te repito toda esta información podría verla alguien en el caso de que tuvieran la posibilidad de darle un clic aquí a tu usuario en este caso en este tema no se me da esa oportunidad pero te repito si tú utilizas un tema diferente tú puedes hacer todo eso de llenar esta información para que obviamente la gente sepa un poquito más de ti aquí puedes agregar tu sitio web por ejemplo yo voy a poner página demo punto name mi página y aquí puedes poner el título y lo salvas así de fácil de este lado también esta cuenta dentro de gravatar te permite tener una especie como de perfil público en donde tú puedes colocar quizás de fondo una imagen o colocar algún color tú aquí puedes salvar los cambios puedes colocar también información de contacto en el caso de que lo quieras y agregar algunos otros servicios que se te presentan de este lado ahora todo esto es opcional solamente yo te recomendaría que llenaras al menos la información de tus detalles como tu nombre esto primero que nosotros vimos y ya lo demás si tú quieres dejarlo en blanco o lo quieres llenar con más calma después lo puedes hacer y pues básicamente eso es todo con respecto a colocar tu foto de perfil dentro de las publicaciones que tú tengas en tu sitio y pues bueno quiero mencionarte también que cuando tú vienes a otro sitio y tú dejas un comentario en la parte de abajo de alguna publicación utilizando el mismo correo electrónico que tú utilizaste al momento de crear tu cuenta de gravatar cuando tú dejes ese comentario en determinada página va a aparecer tu foto y a continuación tu publicación en el caso obviamente de que la hayan aceptado en este caso en este comentario que hice en esta página de haz tutorial aquí si me da la posibilidad de saber un poquito más acerca del autor vamos a suponer que aquí más personas han participado y tú colocaste alguna información muy importante o que a toda la gente le está sirviendo a lo mejor cualquiera de ellos quiere saber un poco más de ti y al darle un clic a tu nombre lo llevaría directamente a tu página web es por eso importante que aquí en gravatar tú coloques tus sitios web y además coloques toda tu información como te mencioné a su momento para que de esa manera tú puedas traer tráfico a tu sitio al momento que estás dejando comentarios en cualquier otra página que encuentres por ahí en internet esta práctica es muy realizada por bastantes personas regularmente lo que hacen es buscar sitios web que sean parecidos a lo que tú eres y lo que haces o que tengan relevancia contigo dejan comentarios y cuando dejan esos comentarios por allá tienen probabilidades de que gente que llegó a ellos por medio de tu comentario al darle clic a tu nombre se vengan directamente a tu página y de esa manera obtener información similar a lo que aquellos visitantes estuvieron buscando en la otra página entonces ese también es otro beneficio de utilizar tu fotografía de gravatar no 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 ¡Gracias!